¡Cesí, caro! ¡Cesí, caro! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Se ha empezado a ayudarle y nada, yo le he pedido que hable con la ministra, que de traslado no es mirado, que lo que va a pasar es que se lo dice. No la hay, es que no, lo que va a pasar es que se lo dice. Hola, vamos a llegar. Yo diría también que empresarias de vanguardia de diferentes sectores con máxima... ...y también en cuanto a la... ...¡Ahhh!!! Gracias por ver el video.